Yo las veo a ustedes dos, las veo o siendo muy libres y libres con cuota de transgresión para el que mira, no para ustedes, o si no están siendo muy libres, andan buscando esa libertad. ¿Es una característica de la familia, de las hermanas? Yo particularmente me aburro mucho de todo, rápido. Entonces, de hecho siempre tengo miedo de aburrirme, de actuar, pero me da miedo, como que digo, es algo que realmente me gusta mucho y deseo mucho y me hace muy feliz, pienso si en algún momento me aburro qué hacer y me deprimo. Y mi hermana porque es una loca nomás, porque está re loca, ella transgrede todo. Bueno, tu hermana hubiera dicho lo mismo de vos, me parece. Ah, y un poco me divierte, también eso, me divierte que pienses eso, qué sé yo. En el fondo soy re tranquila y re pacata.